¡Un, dos, tres, Valle! Haber participado y haber ganado esos títulos, nunca me lo imaginé, nunca se me pasaron por la cabeza porque mi principal objetivo era el mundial, pero ya que al finalizar el torneo y haberle ganado a Cuba con nuestro esfuerzo, me sentí muy feliz y muy nerviosa a la vez como cuando me llamaron como mejor central, entonces yo como que, o sea, a mí me llamaron y yo aplaudía, pero cuando me lo asustó, yo como que, después de eso, al finalizar todo, iban a entregar todos los premios y iban a entregar la jugadora más valiosa y cuando me nombran a mí, no, peor, las tiemblas me temblaban horrible, pero se sintió genial, ser la jugadora más valiosa del torneo, nunca me lo imaginé. ¿Era un título no esperado? O sea, iban a ver qué se podía lograr o estar ahí dentro del podio, ¿cómo estaba presupuestado este torneo para ustedes? Nosotros como principal íbamos por el mundial, era nuestro principal objetivo, después de haber logrado la clasificación al mundial, dijimos, tenemos que llegar a la final para enfrentarnos con Cuba y ganar. Ahora, ¿también esperabas lograr esos dos títulos, ser la mejor jugadora, la más valiosa del sudamericano y conseguir el título a la mejor central? No lo esperaba, en verdad fue algo que me tomó por sorpresa. Yo me esforcé para ayudar a mi equipo en cada punto, pero nunca pensé que pudiera llegar a ser la mejor central ni la jugadora más valiosa. ¿Por qué o por quién estuviste por encima? O sea, ¿de qué naciones estuviste por encima? Porque para uno ser la mejor es porque lo que se hace aquí sobrepasa lo que hacen otros países. Pues, estuve por encima de Cuba y de Dominicana. Fue algo que no pensaba porque si tú las vieras en persona son muy altas para hacer una categoría sub-18, pero demasiado altas. Yo soy alta pero como que por allá me sentía como bajita. Eso con Batacaso, ganarle a Cuba, ganarle los premios también a las competidoras cubanas, yo creo que es un golpe a su orgullo, ¿no? Pues sí, porque ellas tienen un gran ejemplo a seguir, que es Mireia Luis, una jugadora que ha ganado tres medallas olímpicas. Entonces, que ellas se hayan sido derrotadas en su propia casa y que una jugadora como yo les haya ganado esos títulos, pues... ¿Puedo compartir algo con ellas? ¿Puedo intercambiar conceptos? Con ellas muy poco, casi no hablamos, no sé mucho de hablar que digamos, pero hablé muy, pero muy poco con ellas. Lo más importante de todo este evento, pues conseguir los logros personales, pero también que haya junto con lo colectivo, se consiguió el título de la Selección Colombia y a su vez clasificó al Mundial Sub-18 que se va a hacer en Argentina. Pues sí, es súper algo, ya que nosotros nos caracterizamos como más que un grupo, un equipo, somos una familia. Ahí compartimos los buenos y los malos momentos, los cumpleaños, cuando están lejos de la familia nosotros somos como su segunda familia para las personas. Ahora el segundo monstruo y quizás continentalmente en los últimos años en Brasil, ahora hay que buscar una manera de sobrepasarlo o llegar a ese nivel como tienen las mujeres brasileñas. Pues en algún torneo como va a ser este del Mundial para la clasificación, la clasificación en el Mundial, si nos toca confrontar, con Brasil nos enfrentaremos. No importa, a ganarle, si le ganamos a Cuba porque no le podemos ganar a Brasil. Ahora el deseo mucha suerte y como le decía, en Brasil el segundo deporte, aparte del fútbol, quizás el principal es el voleibol, ojalá que aquí en Colombia a futuro se vuelva también el voleibol el segundo deporte del país. Sí, sería súper genial si aquí hubiera una liga profesional, sería lo mejor. Una liga profesional sería más fácil, sería como más fogueos porque lo que es Brasil y Perú, ellos se foguean mucho más que todas nosotras. Entonces, porque tienen una liga profesional, donde la otra la estuviéramos también nos foguearíamos bastante. Eso es lo que falta para ustedes ser mejor, una liga profesional. Eso es lo que falta aquí en el Valle, una liga profesional. Valeria, deseo mucha suerte y a pesar que no tienen esa liga, pues han logrado muchas cosas y es el refuerzo que han logrado todos ustedes, tanto el Valle y el país. Sí, es un orgullo muy grande, además de ser Vallecaucana, hacer parte de una selección y haber ganado esos triunfos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Aquí tenemos a Valeria, la mejor jugadora de la selección Colombia, Vallecaucana, campeona con la sub-18 en Cuba, invitada aquí en Maxi de los Deportes. Gracias.